hola y bienvenidos a nuestra sesión 25 de alo casa mi nombre es michael y hoy estoy hablando con milena méndez de santiago en chile milena ya está trabajando en pues en el sector de finca raíz y inmuebles ya hace un par o también como mejor dicho ya bastante años viene originalmente de venezuela trabajó en colombia en el mismo sector entonces ya tiene como mucha experiencia intercultural en el sector de finca raíz milena por qué no nos presentas a nuestra audiencia quién eres de quién eres y qué haces ahora en santiago de chile ok hola buenas tardes mi nombre es milena méndez soy de venezuela originaria en venezuela actualmente viviendo en santiago de chile como les comentaba michael ya llevo un tiempo trabajando en el negocio de los bienes raíces empecé trabajando en el negocio en venezuela con una franquicia internacional muy famosa a nivel global en la cual aprendí muchísimo luego se me dio la oportunidad de ir a colombia seguir trabajando con el mismo negocio y también con proyectos inmobiliarios de ahí luego por oportunidades que se me fueron presentando tengo desde lo que va de año en santiago de chile desde enero en santiago chile lo primero que hice como decía michael cada país tiene su propia cultura y su forma de hacer negocios entonces lo primero que hice fue certificarme como corredor inmobiliario en chile a pesar de que ya tenía mis certificaciones en venezuela también en colombia que estoy trabajando con el negocio pero quería actualizarme y ver cómo funcionaba el negocio inmobiliario en chile por lo tanto es muy similar pero a la vez muy diferente como piensan y como hace negocio los venezolanos los colombianos y los chilenos es completamente diferente ya que cada cultura tiene sus propias costumbres empecé y me enamoré del negocio inmobiliario en venezuela como les dije para mí es un negocio fascinante ya que es un negocio con muchas oportunidades desde que lo conocí decidí profesionalizarme y aprender cada día todo lo que puedo sobre el negocio actualmente me encuentro en santiago de chile desde enero por lo tanto actualmente estamos en una zona privilegiada de santiago una comuna aquí se llama comuna los municipios que se llaman las condes mi oficina actualmente está en alonso de córdoba que es una zona muy buena para hacer negocios una de las mejores zonas de santiago tenemos una vista increíble y un excelente grupo de trabajo trabajo también con un grupo multidisciplinario tales como corredores certificados profesionales por las instituciones más prestigiosas de chile como lo es acop acop en una asociación un gremio muy prestigioso en chile con muchos años de experiencia entonces lo que queremos es poder cada día tener la posibilidad de mejorar y de hacer todo lo posible para poder nosotros comercializar de una manera óptima todo lo que tiene que ver con el proceso de compra venta en el negocio inmobiliario desde que la persona decide comprar hasta que decide cerrar el negocio nosotros lo acompañamos somos representantes tanto de compradores como de vendedores ya que ambas necesidades son prácticamente diferentes no es lo mismo una persona que va a invertir a lo mejor los ahorros de su vida a una persona que está vendiendo por diferentes motivos nosotros actualmente trabajamos con dos tipos de clientes digamos así uno en el perfil de inversionistas los clientes inversionistas y el otro viene siendo los clientes en familia las familias que se van a mudar de barrio que van a vivir en un lugar mejor por lo tanto nosotros buscamos la forma de acompañarnos en todos los procesos estás escuchando michael sí 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 siga ya bueno más sobre mi persona como les dije actualmente chile es un país que actualmente en sudamérica es uno que tiene más economía con la mejor economía con la economía más sólida de la región entonces eso fue lo que me llamó la atención le dije aparte que se me dieron la oportunidad también por motivos familiares y de negocios decidí tomar la decisión de venir a chile entonces nosotros queremos colocar toda nuestra experiencia no solamente la misma como personas sino de un equipo multidisciplinario donde manejamos altos estándares de calidad desde la tecnología que manejamos hasta el equipo profesional contamos contamos con abogados arquitectos ingenieros desarrolladores de software y nuestra fotografía y nuestra propiedad de banco fotografía entre 360 grados lo cual nos permite hacer tour virtual y eso facilita en el caso de los clientes inversionistas que no se encuentran en santiago que estén por fuera pueden ver con fotografías reales como la propiedad entonces eso es mucho más llamativo para no llevarse sorpresa porque hay una gran diferencia entre los tour virtuales que son desarrollados por renders a los tour que son desarrollados con las fotografías reales nosotros manejamos fotografía en 360 grados lo cual nos permite realizar este tipo de tours también manejamos vídeos en alta definición con drones por lo tanto al momento de poder exhibir o mostrar algún inmueble es mucho más interesante y mucho más atractivo para los potenciales inversionistas poder poder ver qué tenemos en el momento ahora bien como trabajamos con compradores también 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 trabajamos en base los requerimientos que tienen los compradores ya sean clientes inversionistas o familias que nos dicen milena o nuestra empresa en la cual yo represento actualmente bienestar propiedades punto CL dice bienestar propiedades o milena méndez nosotros queremos comprar una vivienda para para lógicamente residenciar que cual la cual queremos habitar o ya sea un cliente inversionista que quiera comprar en una zona emergente en el cual lo tenga una rentabilidad en un menor plazo y una mayor pluralidad entonces nosotros lo que tenemos es identificar las oportunidades del mercado según con el cliente que vamos a trabajar vemos sus necesidades y también sus requerimientos y trabajamos en base a ello por lo tanto un valor agregado que hacemos nosotros como empresas trabajar de forma personalizada con cada uno de nuestros clientes no nos interesa saturarnos de mil propiedades y de mil clientes y que no haya posibilidad de tratar a cada uno como merece al contrario buscamos la forma de que sea profesional y personalizado cada trato con cada cliente para poder llevar a cabo todas las negociaciones con éxito tú en el primer pues ahora nos contaste mucho de tu negocio es súper súper interesante todos los servicios que están haciendo como todo el proceso de compra también como el manejo también la búsqueda también como la presentación de 36 360 grados y el tour virtual enfocándonos ahora a lo que dijiste en primer lugar cuando empezaste a hablar sobre la diferencia entre las culturas entre venezuela colombia y chile cuéntanos un poco sobre sobre cómo se puede imaginar esa diferencia donde lo has visto y donde lo de pronto todavía estás viendo donde haya una diferencia entre ellos bueno en tanto en la primera diferencia es el tema ejemplo de las comisiones y de la cultura de pago cada cada país tiene un sistema diferente aunque en ciencia cierta viene siendo muy similar la gestión pero diferente diferente en cuanto a que en cuanto a leyes las leyes de cada país es diferente se hacen los procesos similares pero son completamente diferentes en las legislaciones y todo lo que tenga que ver con con la empresa también también es de la cultura las costumbres muchas veces la persona trabaja bajo confianza y debajo de la palabra pero nuestro caso todo lo hacemos documentado ya que digamos para evitarnos algunas veces de algunas de algunas zonas de alguna región pero hoy en día gracias a la tecnología y el profesionalismo que hemos logrado implementar logramos conocer las necesidades del mercado por ejemplo un mercado como venezuela actualmente sigue siendo un mercado con grandes oportunidades obviamente no tan frecuentes por su situación actual como lo es chile o misma colombia que son países que están emergiendo colombia es un país con grandes oportunidades también donde hay muchos inversionistas incluso extranjeros sobre todos los americanos en el tiempo que estuve logré realizar negociaciones con mucha gente americanos lo cual un departamento con el que trabajamos que es el departamento legal se encargaba de todo lo que era el trámite de la gestión entonces culturalmente 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 digamos lo que más que todo en las palabras y en los modismos cada lugar digamos que ha sido mi proceso de adaptación tiene sus propias palabras para referirse muchas veces a lo mismo entonces en chile al igual que en colombia o misma venezuela se utilizan palabras diferentes y diferentes modismos en cada en cada país ejemplo en chile para todo un modismo para hacer negocios un modismo y si uno no entiende el lenguaje y las palabras a lo mejor se puede confundir entonces creo que el proceso de adaptación es más importante para uno poder trabajar en cualquier mercado y sobre todo en el mercado latinoamericano a pesar de que somos un mercado latino de la misma región somos completamente diferentes porque por la forma de actuar de la persona la forma de pensar y la forma de hablar cada región tiene sus propias palabras propios modismos entonces uno como agente inmobiliario para poder hacer una buena labor tenemos que adaptarnos al mercado a entender entender las palabras y saber lo que el cliente estaba buscando y a qué se refiere para no confundirnos o no poder tener una idea equivocada de las cosas super si eso es súper interesante pues súper interesante escuchar y ver que si como una palabra puede hacer una diferencia bastante grande y también de pronto rompear negocios a veces porque pues una persona piensa que está mal entendida y en fin como no es así y ya como rompe de pronto un poco la pues la relación ahora estando en el centro de chile en chile como pues cuéntanos un poco sobre el país y sobre la ciudad como se puede imaginar esa ciudad bueno Chile desde mi punto de vista personal es un país y sobre todo Santiago un país de muchas oportunidades aunque me di cuenta que de una manera u otra al igual que la mayoría de los países latinos es un poco centralizado ya que la mayoría de personas o la mayoría de cosas se manejan en la ciudad capital en este caso Santiago tuve la oportunidad de conocer la mitad del país actualmente en los tres cuatro meses que llevo casi cinco meses que llevo en Santiago en Chile sobre todo tuve la oportunidad de conocer el país me fui por todo el sur desde Punta Arena y empecé a subir nuevamente hasta llegar a Santiago el sur es muy diferente al norte y a la región metropolitana la región metropolitana es digamos como el estado como lo conocemos en otras partes de Santiago ¿sí? está el gran Santiago la cual tiene muchas más comunas comunas en Santiago se le conoce como como lo que nosotros por ejemplo en Venezuela o en misma Colombia conocemos como municipios entonces muchas veces si un extranjero no tiene identificado que es una comuna puede pensar equivocadamente por ejemplo en Colombia una comuna puede ser un barrio o una zona pero realmente vienen siendo municipios entonces el sur de Chile es muy bonito tiene preciosas partes naturales tiene volcanes es muy atractivo turístico también está por ejemplo en las torres del Paine está en las catedrales del Marmon y logré tomar una diferencia que la mayoría de personas que estaban en el sur sobre todo en las torres del Paine en las pingüineras en las catedrales del Marmon donde tuve la oportunidad de ir eran extranjeros entonces quiere decir que Chile está en un buen momento para poder hacer turismo y a la vez poder invertir y tener cosas en Chile que están tomando una pluralidad con el tiempo en los últimos años el negocio inmobiliario había desprecido pero ya desde el año 2019 2018-2019 ha tomado un gran repunte en el crecimiento económico del país al igual que en el sector de la construcción entonces eso hace mucho más interesante para los inversionistas poder tener en Chile digamos una propiedad ahora bien como en todo París también están ciertas zonas que son mejores que otras ya por ejemplo nosotros donde tenemos nuestra oficina es una buena zona ya que tiene una buena conectividad Santiago cuenta con metro propio aquí lo que nosotros conocemos en Venezuela o en Colombia como autobús aquí se llama micro entonces las personas que no tienen transporte tienen la posibilidad de conectarse rápidamente a cualquier lugar de la ciudad sigue con estas obras se siguen creciendo a otras zonas que les está dando una mayor pluralidad una valorización y una buena conectividad también he logrado darme cuenta que con la ola migratoria en cierta forma Chile al igual que muchos países no estaban preparados pero ha sido un buen aporte porque han crecido nuevas oportunidades de negocio y nuevas ideas de negocio por lo tanto muchos inversionistas empresarios están expandiéndose a Chile y empresas están expandiéndose a Chile y es una gran oportunidad para poder tener algo propio en Chile y poderlo expandir Ya, hablando sobre Santiago de Chile en su mismo y sobre todo como sobre la distribución entre barrios y sectores de pronto como pues tú acabaste en primer lugar mencionaste como el barrio donde están ubicados ustedes un barrio privilegiado Cuéntanos un poco, danos como una imagen como se estructura la ciudad Bueno, Santiago de Chile digamos que es una ciudad para mí personalmente un poco grande con muchas divisiones, tiene varias comunas, si no me equivoco creo que son 52 comunas en la Gran Santiago y aparte la de la región metropolitana que son diferentes entonces uno al momento de poder uno al momento de poder elegir donde vivir lo que la mayoría de personas busca es estar bien conectados entonces no es lo mismo las personas que viven en barrios como el Barriochea, la Tecura, las Condes que digamos que son los barrios de alto nivel o los mejores barrios de la ciudad al vivir en otros barrios que no son tan prestigiosos pero hoy en día han tenido mucho crecimiento ya que hoy en día tiene buena conectividad, cada día hay más inversiones en bancos, centros de salud, escuelas, universidades, en metro que eso le da un gran valor y una gran pluralidad a las zonas también supermercados entre muchas otras cosas que la gente busca sentirse cómodo tener una buena conectividad y tener todo cerca la mayoría de personas quieren vivir o trabajar muy cerca al igual que vivir cerca de donde estudian en el caso de los estudiantes entonces sí se nota una gran diferencia en ejemplo comunas como Santiago Centro es una comuna donde viven muchos extranjeros hoy día y también muchos estudiantes ya que queda cerca algunas universidades de Chile por ejemplo la Universidad Católica que es muy prestigiosa en Chile queda por Santiago Centro, por esos lados y alrededor hay personas que viven cerca entonces el tema de los arriendos que es otro tema aparte de la venta también es un tema que se mueve mucho en Santiago porque hay una gran influencia que las personas cada cierto tiempo toman la decisión de mudarse de barrio según vaya creciendo hay personas que se casan, se van a buscar una vivienda nueva hay personas que las familias son más grandes entonces prefieren ya una casa de un departamento tipo estudio un home studio o un departamento tipo mariposa que son propiedades que hoy en día compran muchos los chilenos tipo monoporos o un estudio y obviamente como todo factor de cosas como todo orden de cosas para todo hay un perfil y para todo hay un cliente al igual que no es lo mismo una familia de cuatro miembros a un soltero o a un estudiante entonces según el perfil de la persona sí hay ciertas preferencias y también hay ciertos niveles económicos no es lo mismo una persona que viva en unas zonas que otras ya que tienen que tener ciertos estándares o ciertas características por el nivel de vida porque aunque parezca increíble en Santiago algo que he logrado percibir es que pueden ser los mismos productos incluso pero según las zonas tienden a ser más costosos que en otras entonces son cosas que yo personalmente he logrado notar que hacen que las personas vayan tomando decisiones pero a la vez muchas veces a las personas no les interesa pagar de más ya que están cómodos y les ofrecen un mejor servicio o les están cómodos de su vivienda eso es lo que las pueden pagar más caro pero como están cerca de su casa o cerca de su trabajo realmente no viene siendo un factor de mucha importancia es algo que yo he logrado ver entonces ahí es cuando nos damos cuenta que lo más importante a la hora de comprar una propiedad es la ubicación mientras mejor esté ubicada la propiedad y mejor conectividad tenga mayor pulvalía y valorización tiene en el tiempo y también más atractivo es para las personas claro y hacia donde ves ahora como el movimiento de pronto como hay no sé proyectos de infraestructura de otro nuevo autobús o un nuevo metro o algo así ahí puedes ver como de pronto movimiento hacia una región o un municipio o un barrio específico ahora ¿cómo lo ves? bueno actualmente algo que logré visto en los estudios de mercado que hemos hecho es que los chilenos tienen cierta preferencia y sí efectivamente hay ciertas comunas que aquí se llaman comunas emergentes comunas emergentes donde los inversionistas están comprando por su valorización ni siquiera para vivir sino más que todo hay incluso inmobiliarias o empresas que hacen sus proyectos solamente para colocarlos en la renta que es un negocio muy competitivo ok y afuera de eso tú también me mencionaste como la parte del arriendo arrendar como se pues hay varios países donde se arrenda sin corredor de propiedades ¿cómo es ahí en Chile perdón la manera de obtener nuevo nuevo departamento o departamento ¿es a través de un corredor de propiedades o es más como así como manual e individual? ok bueno en cuanto al tema del arriendo obviamente es muy diferente al tema de la venta aunque de una manera u otra van desde la mano hoy en día en Chile cuando las personas tienen un buen historial crediticio tienen posibilidad de optar por créditos ya sea crédito de consumo personal o crédito hipotecarios entonces esto le facilita a las personas poder financiar la adquisición de un departamento o una propiedad según digamos su capacidad de pago igual que en muchos países que lo permiten y eso hace que hoy en día las personas tengan la oportunidad de comprar en diferentes lugares en cuanto al tema de los arriendos efectivamente personas o propietarios que deciden hacerlo por cuenta propia de forma independiente ahora bien hacer un arriendo de forma independiente lleva ciertos riesgos el primer riesgo es poder conseguir un inquilino que tenga la posibilidad de quedar bien con el arriendo y no caer en demora ¿qué pasa con los arriendatarios? muchas veces digamos por ahorrarse el tema de la comisión de los agentes inmobiliarios o de los corredores hacen por ellos solos su transacción contratan un abogado o van a una notaría y cierran el contrato de arriendo pero ¿cuál es el riesgo? primero que no tiene las mismas garantías que ofrece un corredor inmobiliario profesional hay que tener aclaratoriedad sensible lamentablemente aún la profesión del corredor inmobiliario no es regulado aún está digamos en veremos pero hay una gran diferencia en trabajar en profesionales con nosotros con otras personas que no son profesionales ¿cuál es la gran diferencia? primero la seguridad y la confianza en la transacción que vamos a adoptar puede ser que la persona se ahorre pero en el tiempo le puede traer problemas incluso legales en Chile más vale un mal acuerdo como decía en un maestro que duele algún tiempo que un juicio una persona para desalojar a alguien que no está en demora con su arriendo y no quiere pagar o le debe puede llevar meses incluso años según el tiempo que la persona haya estado por lo menos seis meses un año perderías dinero que deja de percibir mientras que si lo hace con un correo inmobiliario profesional hay ciertos filtros digámoslo así y ciertas documentación que respaldan que la persona está en capacidad de poder optar por un arriendo normalmente o lo ideal es que las personas ganen tres veces más que el monto del arriendo que van a optar para que puedan ser calculadas aunque hoy en día por el tema de los extranjeros quien la arrienda ellos también hay empresas que son especialistas solamente en arrendar a los extranjeros pero lo cual ellos cuentan con unos seguros seguros de arriendo lo cual digamos disminuye el riesgo entonces esa es la gran diferencia de hacerlo independientemente o sin ningún conocimiento o hacerlo con un profesional el profesional digamos va a llevar a cabo una transacción que no vaya a presentarle problemas futuros y que también vaya a preservar o cuidar el inmueble lamentablemente muchas veces el inquilino puede destrozar el inmueble lo puede tener mal estado mientras que si una persona tiene a alguien que sea digamos el vigilante de que esté todo normal la propiedad puede conservarse en el estado que está y sobre todo puede mantener su valor al igual que evitar digamos costos necesarios en el futuro al igual que perder tiempo en el futuro ya 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 y ustedes también ofrecen ese servicio me imagino si también trabajamos con servicios de arriendo incluso en el momento estamos haciendo alianzas con empresas que nos va a manejar el tema del arriendo seguro eso quiere decir que nosotros como empresa y como intermediarios vamos a responder al dueño al propietario del arriendo que todos los meses sagradamente a la fecha que le corresponde el pago ese arriendo lo va a tener sí o sí porque para eso nosotros vamos a contar con un seguro de arriendo que nos ayuda a respaldar en caso de prever algún acontecimiento pero igual es una precaución solamente ya que nosotros para poder arrendar a alguien nosotros como empresa primero los calificamos y hacemos ciertos filtros entonces nosotros yo le digo muchas veces a la gente no hacemos turismo inmobiliario lamentablemente como Chile todavía no es un país regulado en el tema del corretaje hay personas que se dedican a hacer turismo inmobiliario y no a hacer negocios inmobiliarios que es una gran diferencia entonces entre los profesionales y los no profesionales los profesionales hacemos negocios y los que no son profesionales hacen turismo inmobiliario entonces es lo que nosotros como empresa queremos evitar y sobre todo queremos darle la mayor confianza a las personas para que puedan tener de la mejor manera el mayor respaldo y la seguridad de que vamos a llevar un negocio con éxito desde que comienza el proceso hasta cerrar la transacción o el negocio y ustedes también tienen convenios y sociedades con personas que hacen planes financieros o ustedes también directamente lo hacen como no sé yo tengo X dinero quiero invertir dame no sé cálculame retorno sobre la inversión dentro de 10 años o algo así ¿hay esa posibilidad? por supuesto a nosotros como empresa ¿qué es lo que queremos? dar un servicio integral en el cual obviamente todo no lo hace solo la gente como dije al principio somos un grupo de personas multidisciplinarios los cuales tenemos profesionales en diferentes áreas arquitectos abogados migueros corredores entre otros cuando un cliente inversionista tiene un capital y quiere ver por su capital nosotros también hacemos un plan de financiamiento digamos una asesoría financiera y los conectamos con las entidades financieras ya sea bancos o ciertas instituciones dedicadas al tema financiero entonces nosotros prácticamente lo que somos somos asesores e intermediarios claro que conectamos y recomendamos digamos las mejores opciones del mercado para poder capitalizarse en el tiempo de la persona a través de los negocios inmobiliarios super ok para por la parte de las personas que quieren vender también mencionaste el servicio de hacer como grabaciones en drone o en drone y también como el tour virtual y pues toda la ilustración de la propiedad si yo pues si yo soy propiedad dueño de una propiedad y quiero venderlo ustedes también como funciona el proceso ustedes van a la casa y graban y sacan fotos y después lo suben o como funciona ese proceso bueno efectivamente lo primero que nosotros hacemos es establecer el contacto con el cliente ya sea uno de nuestros clientes en el portafolio o clientes que vienen por recomendación al momento de tener el contacto con el cliente hacemos una cita lo primero que hacemos es establecer los acuerdos y entender la necesidad del cliente por qué quiere vender en el caso de las propiedades si quiere vender porque tiene una necesidad económica o quiere cambiarse de barrio o va a hacer inversiones entonces entendemos al cliente primeramente es un descubrimiento del cliente para poder entender y darle la mejor perspectiva al cliente y por supuesto hacer lo mejor posible para ellos ¿qué es lo que nosotros hacemos? una vez el cliente dice Michael dice ejemplo Milena quiero que me ayude a vender mi propiedad que está ubicada en tal comuna en tal zona y cuenta con tales características nosotros acudimos a la propiedad hacemos una inspección digamos así un inventario de la propiedad para saber realmente que la propiedad valga lo que el propietario dice valer pero muchas veces como el propietario no sabe exactamente los precios nosotros necesitamos un estudio de mercado por comparación por precio de comparación eso quiere decir que ajustamos el precio de la propiedad al precio de mercado para que se pueda vender en un tiempo prudente ya que si una propiedad pasa un año ejemplo y no se ha logrado vender quiere decir que hay ciertos factores que no han permitido que se lleve la negociación ya sea fuera de el precio de mercado o que la propiedad requiere de alguna reparación o a lo mejor no está en la documentación al día entonces nosotros como agentes inmobiliarios velamos que la documentación del inmueble esté en el día para el momento de hacer la negociación no haya ningún inconveniente obviamente respaldados con uno de nuestros abogados que se encarga de hacer toda la documentación si la persona no cuenta con un abogado nosotros le prestamos el servicio también lo encargamos de tomar las fotografías en 360 grados y videos en altas definiciones con drone para que sea mucho más atractivo para el posible cliente la propiedad de nuestro cliente vendedor entonces mejor dicho lo que hacemos es pulir lo que más podamos la propiedad es sacarle el mejor provecho a la misma para que todos los clientes estén satisfechos claro tanto el cliente vendedor porque logró conseguir un precio justo y lo que necesitaba por el inmueble o el inversionista adquirir y venderlo en lo que era y obtener la ganancia que esperaba y el cliente comprador porque va a tener un buen producto una buena propiedad que va a lograr satisfacer sus necesidades ya sea para vivienda o para inversión y que le va a poder garantizar o dar lo que él está buscando la garantía ya sea una rentabilidad por la valorización o porque realmente se va a sentir cómodo en el departamento ya que va a vivir en él claro 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 y hay donde ves como pues lo más movimiento en la compra y venta en Santiago de Chile ahora como no sé de pronto se puede como decir listo este barrio o este tipo de cliente o esos tipos de inversionistas de pronto también como extranjeros ves como un trend un movimiento una pues no sé como una pues una segmentación distinta a 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 un tipo de mercado ok bueno el mercado inmobiliario y de inversión de propiedad en Chile igual que todos los factores tienen digamos más movimiento en unos sectores que otros sí primero por la demanda que hay en este momento en Santiago hay una gran demanda en comunas emergentes que son comunas emergentes que tiene desde hace un par de años hasta acá han venido creciendo en su desarrollo económico ya sean que han venido nuevas empresas ya sea que tiene una buena conectividad lo que las personas más buscan al momento para que sea atractivo en Santiago vivir en una comuna o en el caso de una comuna emergente es la conectividad la conectividad de la de la zona es lo que la gente busca o sea que queden cerca a una estación de metro que haya tenga toda la mano por ejemplo supermercados o de las universidades y que quede también cerca de su trabajo bueno hoy en día una de las comunes que han emergido y que están digamos en un crecimiento vienen siendo comunas como San Miguel Estación Central Florida que son comunas que en algún momento no se esperaba dicho crecimiento pero las empresas inmobiliarias y las inversiones se empezaron a construir en estas comunas por lo tanto eso ha hecho que haya una plusvalía y un crecimiento en esas comunas ahora bien en la preferencia de los chilenos en Santiago si hay ciertas comunas que digamos son más favoritas que otras que están en la parte oriente de Santiago entonces la parte oriente de Santiago digamos que es como la zona favorita de los chilenos o de algunos de todos sobre todo de las familias y hay otras zonas que simplemente es más para estudiantes profesionales independientes personas que están solteras ya que son departamentos los que se venden en esa zona más que casas hay otras zonas que se venden más casas que son más costosos y más grandes obviamente por su tamaño pero son más que todo ideales para familias ya 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 y por qué no nos presentas como por vos uno pues una propiedad un proyecto que tienen de pronto como en su portafolio pues describirnos un poco sobre lo que ofrecen para que también nosotros tengamos una idea que hay pues que hay ahí como en Santiago de Chile ahora bueno en el momento contamos con un portafolio de propiedades en diferentes zonas de Santiago nosotros como empresa más que todo estamos ubicados en algunas comunas por ciertos requerimientos de nuestros clientes o pedidos de clientes que tenemos en nuestro portafolio actualmente como una por ejemplo las condes tenemos departamentos y casas en las condes algunas de alto costo comercial pero también con una gran valorización en el tiempo que la persona sabe que tener una propiedad ahí le va a generar una valorización y una rentabilidad ahora bien están las comunas emergentes como las que me mencioné anteriormente como Independiente Amacur Santiago Centro la Florida que son algunas por decir que también tenemos propiedades para personas que apenas están comenzando ya sea familias recién de casados familias con un presupuesto más bajo que puedan comprar en esta zona familias que son solteros o personas que están comprando por inversión entonces digamos que esas zonas son digamos en el momento las que más atractivas son para ellos para poder invertir y aparte de ser atractivos también depende de los financiamientos que tengan las personas entonces muchas veces más que atractivo también lo que a las personas le alcanza que es la población de clase media digamoslo así y hay otras personas que tienen mejores ingresos por lo tanto pueden invertir en mejores propiedades súper independientemente comprar una propiedad un bien raíz una propiedad en Chile en este momento es un buen momento ya que está viniendo mucha inversión muchas empresas y que está habiendo una expansión en todo Santiago para poder tener un crecimiento constante económico ya perfecto entonces como lo explicas es como ustedes ofrecen todos los servicios que hay como si yo quiero comprar ustedes pues hacen un análisis conmigo hablan conmigo que quieras de verdad que estás buscando según eso ustedes también como buscan no solamente sacan una propiedad de su portafolio pero también obviamente me imagino que también están colaborando con otros otros corredores y pueden como exactamente pues buscar en una manera muy personalizada y ustedes también tienen como muchos pues sociedades y contactos locales con los cuales ustedes me permiten hacer todos los trámites y pues hacer como todo el proceso y si yo después también quiero de pronto necesito una persona que lo arriende para mí como que para que yo tenga un inquilino y ustedes también hagan ese servicio ¿cierto? Efectivamente nosotros acompañamos es más nos gusta trabajar mucho con clientes compradores ya que trabajamos a su requerimiento y necesidad y también capital el cliente nos dice ejemplo Milena yo tengo un capital tal cantidad quiero comprar una propiedad para inversión en el momento en el hoy aquí y ahora ¿cuál me recomienda que me genere mayor rentabilidad en determinado tiempo? Entonces según el requerimiento del cliente según la inquietud del cliente nosotros hacemos un estudio de mercado y un análisis financiero para poder brindar las mejores opciones al cliente efectivamente tampoco acaparamos todo el mercado porque no somos acaparadores pero si hacemos alianzas y convenios con otras empresas del sector para poder desarrollar una mejor gestión y acompañar al cliente desde que tienen interés hasta que cerremos el negocio y obviamente todos queden satisfechos en el caso de las personas que son extranjeras nos pueden dejar las administraciones de los arriendos y también nos puede dejar toda la transacción que solamente la persona tenga la garantía de que va a percibir sus ingresos en tal fecha en tal momento y de tal manera entonces también tenemos la posibilidad de administrar arriendos un negocio es la compraventa la intermediación comercial otro negocio es la parte del arriendo una cosa es cerrar el arriendo y otra es poder poder administrar el arriendo en el caso de que los propietarios no tengan tiempo o no tenga quien esté pendiente que le paguen cada cierta fecha nosotros podemos hacer una administración de arriendo que digamos un servicio adicional yo pienso como eso es un hueco en el mercado muchas veces porque hay como hay mucha necesidad de una persona que de pronto no esté ubicada en esa no sé como en este tiempo en esa ubicación o en esa ciudad y está buscando a una persona que se maneja no sé como administrando la casa y el departamento así como está súper interesante que ustedes también lo ofrecen y ahí me imagino que como es yo les doy como mi cuenta bancaria y ustedes dicen listo entonces de alguna manera pero sí en el caso porque son tres servicios diferentes aclaro cada servicio diferente también tenemos un personal capacitado especializado en cada área una persona que se encarga de la administración de los arriendos otra en la parte de las ventas en mi caso me encargo de la parte comercial y suma agentes inmobiliarios integrales certificados entonces ¿qué es lo que hacemos? hacemos un contrato o una autorización un convenio con el cliente en donde establecemos todos los acuerdos firmamos los documentos los notariamos y finalmente nosotros respondemos con el cliente y velamos por el bienestar del cliente super perfecto bueno Milena yo por ahora yo no tengo muchas más preguntas yo para mí ha sido un placer y fue super interesante muchas gracias por toda la información yo por mi parte aprendí muchísimo pues no sé como yo sé ya que tengo que ir a Santiago de Chile a conocerlo y muchas gracias por 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 tu tiempo una última pregunta ¿cómo se puede cómo se puede contactar a ustedes? nos pueden encontrar en nuestra página web y también en nuestros teléfonos nuestra página web es www.bienestarpropiedades.cl o nuestras redes sociales también nos pueden encontrar como bienestar.cl y a mí personalmente Milena Méndez sé mi Instagram pero es mi Instagram personal el comercial bienestar propiedades.cl o emi Méndez bienestar bienestar propiedades.cl listo perfecto Milena muchas gracias y que tengas una muy buena tarde y estamos hablando muchas gracias muchísimas gracias hasta luego chao chao gracias Marlon chau